Hizo mucho calor, estuvo muy intenso, las chicas tuvieron varios partidos, como decís. Vinimos con un grupito reducido y con algunas invitaciones especiales, con algunas chicas que estábamos tratando de probar, a ver si podemos incorporar a la base que tuvimos del año pasado, agregar algo más. Como invitaciones especiales te decía que invitamos a las nenas del pequeño hogar como para hacer algo recreativo también con ellas y que puedan salir y disfrutar un poco también de este deporte que nos gusta a todos. Creo que todos están tratando de buscar una base, yo por suerte armé una base el año pasado, estoy tratando de reclutar a alguna otra jugadora, aprovecho la oportunidad para toda aquella nena que quiera sumarse, que quiera ir a probar, es más que bienvenida porque seguimos buscando todavía, nos faltan en algunas posiciones creo que para tratar de levantar un escalón más y tratar de que este año sea un lindo año como fue el año pasado en el torneo femenino. Miguel, el año pasado se sumaron algunos equipos y este año también se suma a Barrio Alegre, la liga sigue creciendo y cada vez hay más chicas jugando al fútbol. La verdad que sí, ojalá este año puedan ser la mayor cantidad de equipos, no sé si se bajan uno o dos, no sé, todavía están ahí en dudas, pero ojalá se puedan seguir sumando como se suman acá los chicos. La verdad que súper contento por el día compartido con las chicas, con chicas que han venido a participar de este deporte, como decía Miguel, que nos gusta a todos y que disfrutamos un montón. Son muchas las chicas que están entrenando, son 62 en total, hay un proceso de trabajo que no lo hemos tenido, arrancamos en agosto del año pasado y obviamente nos falta en muchos aspectos, pero bueno, trataremos de, con el cuerpo técnico, pulir como para competir ahora este año. Bueno, se nota, se nota, se nota muchísimo que en los posicionamientos, en lo técnico, en lo físico por ahí no tanto, porque la verdad que el plantel hay un grupo que venía bien y ahora con la pretemporada que acabamos de terminar andan a punto y bueno, pero hay mucho trabajo para hacer en muchos aspectos, desde lo técnico, lo táctico y bueno, trataremos de ir mejorando, aprendiendo, esto es un aprendizaje, que ellas vayan compitiendo, hay una tanda de penales que para ellas es nuevo, los nervios y nada, para nosotros eso, abocarla en este deporte tan lindo y tan sano.